¿Cómo podríamos esquivar un asteroide si es que este asteroide viene directo a nosotros? Es decir, ¿no somos capaces de movernos del lugar donde nos encontramos en el preciso momento en el que el asteroide llegara a un encuentro con nuestro planeta? ¿O quizás haya alguna manera de poder salir de su camino? ¿Qué pasaría si los científicos descubren que la Tierra está amenazada no por un asteroide, sino por una lluvia de asteroides completa? Esas serían muchas rocas que esquivar. O si algún otro fenómeno cósmico como una estrella cercana que se convierta en supernova y esté en camino a destruir nuestro planeta con su tremenda explosión. En esos casos, nuestra supervivencia podría depender no de detener el evento destructivo, sino de salir de su camino, como habíamos mencionado. Y ahora, un astrofísico ha diseñado lo que se conoce como un motor estelar. Este elemento, teóricamente, podría mover todo el sistema solar desde una parte de la Vía Láctea a otra. Sí, escuchaste bien, mover absolutamente todo el sistema solar de un lado a otro. Ahora explicaremos cómo funciona. Matthew Kaplan, de la Universidad Estatal de Illinois, fue el responsable del diseño de esta máquina que se considera una megaestructura. El dispositivo funcionaría como un cohete. Desde una posición cercana al Sol, usaría una esfera Dyson para recolectar masa de la estrella y luego separarla en hidrógeno y helio. La máquina luego quemaría el helio en los reactores de fusión para generar un empuje detrás de él, mientras dispara un chorro de partículas de hidrógeno acelerado al Sol para asegurarse de que no chocará directamente con la estrella. Si por ejemplo fuéramos un astronauta en el espacio y encendiéramos una linterna hacia cualquier dirección, esa luz nos empujaría hacia el sentido contrario, pero muy muy lentamente, porque la potencia de los fotones generados por una linterna es obviamente muy débil. En cambio, el Sol genera 10 elevado a la 45 potenciación en fotones por segundo. El número que da es el siguiente, un 1 seguido de 45 ceros por segundo. Entonces, la idea de este motor estelar es reflejar la mitad de la radiación solar para así generar el empuje. El espejo nunca caería hacia el Sol a causa de la gravedad, porque la radiación hará el empuje hacia arriba y así generará el equilibrio. La forma de este espejo también es muy importante para que no se generen complicaciones. No se utilizará una semiesfera cerrada porque eso haría que el Sol se recaliente y podría causar muchos problemas a nuestra estrella. En su lugar se utiliza una estructura semejante a un espejo liso y no cóncavo como una semiesfera, para que así el calor vaya en dirección opuesta, haga el empuje y además no encierre al Sol y genere sobrecalentamiento en él. También para evitar el calentamiento de la Tierra, si es que este espejo apuntara en algún momento hacia donde se encuentra nuestro planeta, es necesario que este artefacto sea colocado necesariamente en los polos del Sol, haciendo que la radiación se dirija a un lugar del espacio donde nunca será visitado por la órbita de nuestro planeta. Esto obviamente hace que sea limitada la dirección en la cual nos podríamos dirigir, dejando solo la opción de desplazamiento vertical. Esto permitiría que el Kaplan Truster funcione como un remolcador gigante, empujando al Sol desde su ubicación actual a un nuevo lugar, a una velocidad de aproximadamente 50 años luz por un millón de años. Puede que no parezca muy rápido, pero la idea de esta megaestructura es que pueda salvarnos de un evento cósmico que tenga la capacidad de destruir la vida en nuestro planeta. Y seguramente esa información la tengamos muchos años antes de que pudiera suceder, por ejemplo la explosión de una supernova que se encuentre muy cercana a nosotros en distancia. Si vemos que una estrella está a punto de convertirse en una supernova, y se encuentra relativamente cerca a nuestro, lo sabremos con muchos años de anticipación, lo que significa que el Kaplan Truster sería lo suficientemente rápido como para sacar al Sol del peligro. Y gracias a la fuerza de gravedad, el Sol se desplazará, y a donde quiera que él vaya, la Tierra y el resto de los planetas lo seguirán en perfecto orden. Gracias por ver el video.